Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. En el Hospital Regional del Maglena Medio permanece en unidad de cuidados intensivos un joven de 24 años con heridas en su cuerpo, ocasionadas con armas cortopunzantes. Como Jason Andrés Yepes Posada, fue identificada la víctima de este hecho, quien presenta fractura abierta y laceración en cráneo, amputación de una de sus manos, lesión en brazo izquierdo y múltiples heridas en sus piernas. Al parecer, la agresión se generó en riña entre hinchas de los equipos Atlético Nacional que viajaban de Medellín hacia Cúcuta cuando fueron interceptados por hinchas, al parecer, del Atlético Bucaramanga, quienes tal parece ocasionaron las heridas a la víctima. El joven iba acompañado con cuatro hinchas más del Nacional quienes huyeron del sitio, quedando este abandonado a la suerte de sus verdugos. Fue trasladado por bomberos voluntarios hacia el Hospital Regional del Maglena Medio luego de ser advertidos por habitantes del sector. Los hechos tuvieron lugar en inmediaciones de la báscula vía Barranca Bermeja a la Lizama.